A partir del 1 de diciembre va a salir un grupo que se está capacitando ahora para prácticamente cubrir toda la ciudad y recomendar a la gente cómo descacharrar, cómo limpiar el patio, cuáles son los residuos en los cuales se produce la proliferación de este mosquito. Pero también se los capacita para que en el caso de que exista un caso de dengue, que lamentablemente estamos en una zona donde van a existir, cómo actuar en los lugares donde se tienen que realizar los bloqueos, que es de acuerdo a si autóctono, si es importado, los bloqueos, la cantidad de manzanas que tenemos que hacer y cómo se tiene que hacer. Por eso nosotros primero vamos a salir a informarle a la población bien cómo es el tema de la proliferación de este mosquito, cómo tiene que limpiar su patio y cómo tiene que reaccionar en el momento de que determinemos que en una zona se tiene que hacer un bloqueo, cuando van a ir el personal de la municipalidad a fumigar su vivienda y las aledañas. ¿Cuántos casos de dengue hubo en la ciudad entre el año pasado y este que comenzó? No, bueno, en el último caso que se cierra en julio, digamos, el año pasado hubo 8, veníamos más o menos de unos casos muchos más en años anteriores, el año pasado hubo 8. Este año ya, por ejemplo, empezamos hace 30 días las fumigaciones en las zonas donde puede haber acumulación de agua, si bien estamos transcurriendo un año excesivamente seco, una de las secas más importantes en los últimos 50 años, pero bueno, con estas lluviecitas que se están dando en los últimos momentos, estamos reforzando la zona donde se puede llegar a acumular agua y la proliferación del mosquito. Bien, son dos situaciones, tanto el dengue como el COVID, que tienen que estar atentos, digo, porque se recrudece los casos quizás de dengue por la época del año, pero también no hay que olvidar que es decir, estamos en plena pandemia. Sí, son dos cosas paralelas a las cuales se tiene que atender. Nosotros el año pasado en plena campaña de dengue, por ejemplo, que fue en los últimos casos en abril, nos aparece el COVID, que era algo nuevo para nosotros, pero no era nuevo para nosotros el tema del dengue, entonces esto es sumar a otra línea paralela que se tiene que actuar en el caso del COVID.